Sooners, el equipo clásico de Oklahoma. El programa de fútbol americano de la universidad nace en 1895. Adoptaron el nombre Sooners debido a que así es como se le conocía a los primeros colonos que llegaron al oeste de los Estados Unidos, que justamente fue en la región de Oklahoma. Es por eso que una de las imágenes más representativas del equipo es una carreta de pioneros. Actualmente juegan en la Big 12 Conference, en donde han obtenido 49 títulos de conferencia y 7 campeonatos nacionales. Y algunos jugadores destacaron de la universidad han sido Brian Bosworth, Billy Simms, Adrian Peterson, Baker Mayfield y Kyler Murray. Pero otros que han destacado en la NFL han sido Troy Eggman, Leroy Selman y Tommy McDonald. Checa más contenido como este en Tiempos del Deporte en YouTube, TikTok e Instagram.